El Caminar de la Teología Indígena e India Entonces yo quiero rescatar justamente eso, que la teología andina no es una teología que camina sola, sino que hemos caminado y caminamos juntos y juntas con otras hermanas y hermanos que están reflexionando tanto su espiritualidad como su reflexión acerca del misterio de vida en diversos territorios. Pues justamente, ¿no? La teología andina surge, bueno, no es que surge, sino que empieza a constituirse de manera mucho más estable en los años 90, ¿no es cierto? Y en los años 90 en México también se constituye todo lo que es la articulación de la teología mayense, ya que este año también han celebrado sus 27 años, ¿ya? Y ha sido un encuentro y una celebración grande, ¿no? Han tenido de celebrar los 27 encuentros, ¿no? Entonces hemos caminado juntos y juntas. Teología andina, teología mayense y a partir de ahí empezó a despegar todo lo que sería la reflexión de la teología indígena o indígena. ¿No? Y en ese caminar pues se han hecho diversas conexiones, ¿no? Y ahí justamente rescato ese camino ecuménico que se ha empezado a hacer, ¿no? Porque empezó como una iniciativa católica, con fuerza mucho más así, ¿no? Dentro de la iglesia católica, pero en el camino, ya desde más antes de los 90, ha habido una serie de personas, ¿no? De otras iglesias que se han sumado a este caminar, ¿no? ¿Por qué? Porque había esa necesidad de sentirnos unidas y unidos en la identidad como indígenas, pero también como cristianos y cristianas de diversas denominaciones. Pero el punto común que compartíamos, o digamos la identidad común que compartíamos, era lo indígena, ¿no? Entonces eso nos ha vinculado y nos ha hecho mirarnos más allá de nuestras tradiciones eclesiales, ¿no? Y eso ha sido muy rico, muy rico, ha sido un caminar muy rico. Y en ese proceso pues está todo lo que era actualmente, ¿no? Es la constitución de Aelapi, ¿no? Que es una institución enética desde la cual tenemos toda lo que es la articulación de la teología indígena e india en todo el territorio de Aviyala, ¿no? Y se constituye con sus encuentros cada tres años, ¿no? Entonces esta es toda una instancia de reflexión, ¿no? De caminar ecuménico, en la que está el Consejo Latinoamericano de Iglesias, que es el CLAY, ¿no? Que aglutina a diversas iglesias, por lo tanto también son parte de ese caminar. Y por muchísimo tiempo, ¿no? El Consejo Mundial de Iglesias, que también, ¿no es cierto? Articuló todo lo que sería la reflexión teológica indígena, no solamente en América Latina, sino también en el continente asiático, en el continente africano, en Oceanía, en los diversos espacios. Donde había comunidades y poblaciones que se sentían indígenas. Entonces ha habido todo un caminar muy profundo, ¿no? Un caminar profundo que ha ido acompañado no solamente de lo que sería la reflexión teológica y el acompañamiento pastoral dentro de las iglesias, sino que también acompañó todo lo que era el proceso de compromiso con los pueblos, con las luchas de nuestros pueblos. Que prácticamente las luchas de nuestros pueblos estuvieron muy vinculadas a lo que era tierra y territorio, ¿no? Y posteriormente se sumó el tema de la dignidad, ¿no? Por lo tanto había tres como luchas, ¿no? O resistencias de nuestros pueblos. En los diversos territorios había ya tierra, territorio y dignidad, ¿no? Entonces la teología indígena y en estos espacios la teología andina acompañó a esos procesos y aún sigue acompañando a esos procesos, ¿no? No solamente es una reflexión teológica, abstracta, ¿no es cierto? O puramente académica, ¿no es cierto? Sino que va acompañada del compromiso, ¿ya? Entonces esto es muy importante. Y yo siento que de esos pasos, ¿no? Se ha ido dando pasos también, ¿no? Hemos ido pasando de lo que era, ¿no? Una pastoral indigenista, ¿no? Promovida por los misioneros a una pastoral indígena. Y ahora tenemos otros desafíos, ¿no? Dentro de lo que es este caminar, ¿no es cierto? Que no solamente va a ser una reflexión ya de una pastoral puramente eclesial, sino también va a tener ahora otros rumbos, ¿sí? Va a haber otros rumbos. Y yo siento que estamos haciendo un paso muy interesante, que es el paso, ¿ya? De esto, ¿no? De pasar de la inculturación a la interculturalidad. Por mucho tiempo nos acompañó en ese sentido de la inculturación. Y el proceso de inculturación era prácticamente traer a Cristo a nuestros territorios, ¿no? Y se hablaba de las semillas del verbo antes de que llegaran los conquistadores, la invasión y todo eso, ¿no? Que validaba un poco ya la fe y las espiritualidades de nuestros pueblos, ¿no? Y claro, detrás de todo lo que era la inculturación estaba siempre como el principio Cristo. ¿No es cierto? Cristo en las culturas, Cristo que purificaba las culturas. Esas son las formas de cómo se ha visto, ¿no? Entonces, siempre el mensaje de Cristo era el centro, ¿no? Y claro, ahora en este proceso de ir hacia el camino de la interculturalidad, hay un corte con ese sentido, ¿no? Ya no es Cristo. Sino que desde los parámetros de la interculturalidad, ahora es dialogar, tener unos diálogos mucho más horizontales, ¿no? Porque la inculturación dialogó con las culturas, con algunas tradiciones culturales, ya, con algunas, ¿no? Y en ese proceso de la inculturación, no se consideró todo lo que era el proceso de las espiritualidades de los pueblos, no se las consideró. O si se las miró, ha sido siempre desde la lupa de Cristo, ¿no? Y de todo lo que era la tradición cristiana y el dogma cristiano. En cambio, ahora, desde todo el proceso de lo que va a ser la interculturalidad, tiene otro margen. Entonces, en estos tiempos estamos como pueblos, muy, digamos, no solamente estamos como pueblos en resistencia, que lo hemos estado siempre a lo largo de estos más de 500 años, sino que estamos en un tiempo en que nos hemos reconocido como pueblos, ya con todas nuestras riquezas culturales, nuestras sabidurías y nuestras espiritualidades. Y, por lo tanto, hay un proceso muy profundo que hemos hecho, lo que lleva a hacer un diálogo con el cristianismo, ya, no equiparándonos con los, ¿no es cierto?, con las categorías cristianas, como muchas veces lo hemos hecho. Muchos de nuestros escritos reflejan eso, pero ahora estamos viendo que no, que eso no nos... Para un tiempo nos ayudó, pero ahora tenemos que hacer otros caminos, ya, de profundizar más en lo que es el sentido de nuestras espiritualidades, ya, porque no podemos dialogar con nosotros y las otras si no hemos bebido de nuestros propios pozos, ya, porque siempre hemos estado mirando nuestras ritualidades, nuestra simbología, todo nuestro, ¿no es cierto?, todo ese sentido religioso que tenemos como pueblos, siempre como para validarnos ante el cristianismo, pero ahora siento que no estamos en ese proceso, no, sino que nos estamos dando dignidad, ¿no?, dignidad a todos nuestros procesos y a todas nuestras vivencias, ¿no? Entonces, yo siento que ahorita estamos en ese proceso, ¿no?, de pasar de la inculturación a la interculturalidad. Cuesta mucho, cuesta mucho porque tenemos toda una serie de categorías que nos acompañan, que le llamamos colonización, realmente estamos muy colonizados y colonizadas, ¿no?, no solamente a aquellos que están en todo ese quehacer teológico, ¿no es cierto?, que desde parte de los muy occidentales también, porque la teología es occidental, ¿no?, y tiene categorías occidentales, ¿no?, la teología académica, digamos, porque hay muchas otras teologías que están validadas en muchas experiencias. No solamente, ¿no?, los que hacen la teología así como digamos más oficial y cristiana, sino también en los ámbitos así de eclesiales, los agentes de pastoral también no vemos todavía con buenos ojos todo lo que son los procesos de nuestras espiritualidades ancestrales, ya porque hemos vivido mucho del cristianismo. Por lo tanto, ahí hay una, ¿no?, hay un desafío fuerte, ¿no?, porque da pena en algunos contextos eclesiales, ¿no?, que hermanos y hermanas, hay maros que hechos guaraníes o de otros pueblos, ¿no?, que rechacen y vean con tanto negativismo a nuestras sabidurías y espiritualidades, ¿no?, cuesta mucho asumir esto así. Entonces, estamos con ese desafío, ¿no?, no solamente en conciencia de hacer teología andina o indígena, sino que yo creo que también nuestros procesos de reflexión han desafiado a esas formas de hacer teología, porque incluso a la teología de la liberación, ¿no?, porque la teología de la liberación todavía sigue con parámetros muy occidentales en sus reflexiones, ¿no?, incluso el discurso de la opción por los pobres, ¿no?, entonces, ¿quiénes son los pobres?, ¿no?, entonces, esa categoría, digamos, esa categoría que todavía se usa, ¿no?, de los pobres, ¿no?, entonces, eso no ha permitido realmente ver a nuestras poblaciones y a las otras poblaciones en su dignidad, ¿no?, que también, ¿no?, todo este sentido de la reflexión, de las teologías indígenas, así hablaríamos, porque no hay una sola manera de hacer teología indígena o andina, son diversas maneras de reflexión, ¿no?, porque nuestras vivencias, nuestros contextos, ¿no?, ya sea territoriales, ¿no?, o de países, o de territorios, cambian, y por lo tanto, las teologías indígenas o andinas siempre van a ser diversas, ¿no?, van a ir respondiendo, de algún modo, a esos diversos desafíos que se están planteando. Y yo siento también que, que de algún modo, uno de los aportes importantes, ¿no?, que deja la teología indígena o la teología andina, es la vinculación con el misterio sagrado de la vida, ¿ya?, que en algunos espacios lo llamamos la mamá, pero que es nombrado de diversas maneras, o sea, lo que en realidad la teología andina o la teología indígena, ¿no?, ha pronunciado es esa reflexión, ¿no?, de conexión con el misterio sagrado de la vida que puede nombrarse de diversas maneras. Por lo tanto, eso ha roto, ¿ya?, ha roto un parámetro de concepción de Dios, hegemónico, masculino y jerárquico, ¿ya?, ¿por qué?, porque esas otras maneras de nombrar a Dios como el misterio sagrado de la vida se nombran de diversas maneras y no tiene una sola característica, ni una sola, y no solo una denominación. Entonces, yo siento que ese es un gran aporte, ¿no? Y por otra parte también, ¿no?, ese sentido que nuestros pueblos tienen, ¿no?, de no sentirse lejos del cosmos, sino sentirnos integrados dentro del cosmos, que no somos el centro, sino que somos un hilo más dentro de esa gran red de la vida, ¿ya? Entonces, no somos el centro. Y para el cristianismo, por mucho tiempo, ¿no?, el humano, el ser humano era el centro, ¿no? Los mismos textos bíblicos, ¿no?, el texto bíblico de Génesis, ¿no?, un poco refleja eso, ¿no? Entonces, el que adquiere mucha dignidad es el ser humano, los otros seres, ¿no? Cosa que en las concepciones andinas e indígenas de diversos territorios no es así, sino que hay un sentido de integralidad de la vida, hay un sentido de interrelacionalidad entre todos los seres, y a eso le llamamos la gran red de la vida, ¿no? Entonces, todos estamos unidos dentro de esa red. Entonces, esa concepción, ¿no?, también nos ha hecho ver, ¿no?, otras formas de sentirnos y de estar en el mundo. Y eso ha sido, yo creo que eso ha sido, es un punto así, vital, porque por mucho tiempo, ¿no?, el mensaje cristiano era que dentro de la iglesia teníamos que alcanzar la salvación, ¿no?, o la liberación. Pero ahora, desde nuestros pueblos, hay muchas otras formas que podemos generar liberación, ¿no? Hay muchas otras formas que podemos propiciar sanaciones, sanaciones en las relaciones, sanaciones en esas desarmonías que estamos viviendo, ¿no?, para lograr los equilibrios necesarios en la vida. Entonces, hay otras formas de plantear ese sentido, que para la iglesia católica, o el cristianismo, perdón, es la salvación. Entonces, ahora no solamente es la iglesia que tiene la salvación, sino que nuestras espiritualidades pueden ofrecer diversos modos de liberación y sanación, ¿no?, que necesitamos. Sí, entonces, yo siento que son procesos muy importantes, que nos van a llevar a hacer un camino de relaciones no solamente interculturales, sino también interreligiosos. Porque en América Latina por muchísimo tiempo no se planteó el diálogo interreligioso, así como en Europa, ¿no?, o en otros continentes hay ese desafío, pero en América Latina no, porque siempre se pensó que toda la población era cristiana, y por lo tanto, como todos somos cristianos, no hay necesidad de diálogo interreligioso, ¿no?, ¿con quién vamos a dialogar de manera interreligiosa? Entonces, pero ahora no, nuestros pueblos están diciendo, nosotros tenemos nuestras espiritualidades, también tenemos esos presupuestos religiosos, por lo tanto, podemos dialogar, podemos dialogar. Entonces, podemos hacer esos procesos, y al cristianismo todavía le cuesta muchísimo, muchísimo, a la iglesia católica y a las otras iglesias ni qué decir, porque todo este proceso de articulación de nuestras identidades, de nuestras sabidurías, de asumir nuestras espiritualidades, para muchas iglesias es volver a la repaganización, así textualmente, ¿no es cierto? Entonces, dicen, oh, ese contexto se está nuevamente paganizando. Entonces, es fuerte, es fuerte, pero estamos con un proceso, por eso es que los procesos ecuménicos que habíamos iniciado anteriormente se han debilitado muchísimo. Así como un tiempo entre los 90 y hasta el 2000 ha habido un florecimiento ecuménico de diálogo entre las iglesias, en estos tiempos se está costando muchísimo el diálogo ecuménico. Porque la mayoría de iglesias históricas y protestantes, ahora mucho más con los 500 años de la Reforma, se están planteando sus propias identidades eclesiales, así como que ir hacia adentro, están como encerrándose en sí mismas, por lo tanto no hay una necesidad de diálogo con los otros y las otras. Estamos en esos procesos, hay procesos muy profundos, pero también hay desafíos, porque también en nuestras culturas hay relaciones jerárquicas, patriarcales, que están sumamente colonizadas también. Y cómo ser también críticos frente a esas realidades que tienen nuestros pueblos. No todo tampoco en nuestros pueblos está bien. Entonces, desde las reflexiones teológicas de nuestras espiritualidades, también tenemos que ser honestos y honestas en mencionar aquellos aspectos que no nos están ayudando en nuestras relaciones. Entonces, eso es uno de los desafíos. Y eso no quiere decir que no estemos haciendo camino con nuestros pueblos, sino que también tenemos que mirar aquello que no nos está ayudando. Por eso es que en estos tiempos era muy importante plantearnos ese sentido de la descolonización del ser. No es un ser, porque realmente estamos con muchas ropajes, ya tenemos muchos ropajes que hemos heredado de la colonia. La descolonización del saber, que también es muy importante. Hemos aprendido mucho y esos aprendizajes no se pueden soltar fácilmente. Y si queremos realmente beber de nuestros pozos, tenemos que empezar a desaprender aquellos aprendizajes que no nos ayudan a caminar. Y tenemos que descolonizarnos el sentido del poder. El poder. Porque ese sentido de poder como dominio nos sigue. Y siempre, y siempre, cuando hablamos de poder, inmediatamente es dominio y opresión. Pero hay otras formas de ejercer el poder que no necesariamente están vinculados al ejercicio del dominio y de la opresión. Entonces hay otras formas de comprender el poder. Pero para nosotros desde la colonización hemos heredado ese sentido de poder muy, ¿no es cierto? Sí, muy, diríamos, muy así, que ha perdido su sentido, ¿no? Que ha perdido su sentido. Entonces yo siento que estamos en esos desafíos, ¿no? De descolonizaciones que tenemos que vivir, ¿sí? Y que realmente, pues, ¿no? Eso nos va a ayudar a ser críticos también con las espiritualidades de nuestros pueblos que, sobre todo en las ciudades, están adquiriendo ropajes esotéricos. ¿Ya? En La Paz hay un mercado religioso ancestral impresionante. O sea, nuestras espiritualidades están vendiendo. Sí, hay un mercado religioso ancestral muy fuerte en estos últimos tiempos. Y cualquiera puede ser yatiri, sabio, amado. Y sabemos que en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, no cualquiera podía ser yatiri, el amado, sabio. Ya, tenía ciertas características. Y había una dimensión ética muy fuerte. Pero ahora no, cualquiera, ¿no? Y lo que predomina más es el dinero. Bueno, es yatiris, los supuestos yatiris. Cuando tú le pides algún servicio, agarran su coquita y tiran y dices, tantos verdes te va a costarnos, tantos dólares te va a costarnos tu rito. Entonces, hay una comercialización de nuestras espiritualidades. Y eso realmente está desmembrando el sentido de nuestras vivencias, de nuestras espiritualidades. Y eso no es del buen vivir, no es del sumacamaña. Eso es negocio y también es corrupción y también es mentira. Entonces, yo siento que tenemos que mirar eso con mucho más cuidado. Porque si no, estamos invalidando muchas de nuestras sabidurías y de nuestras espiritualidades. Y esto sobre todo se dan en procesos urbanos. Entonces, estamos, yo siento, en tiempos de resistencia. Desde las memorias subversivas de nuestros pachacutes. Y que están siendo, pues, que esos pachacutes realmente son las fuentes de nuestras espiritualidades, muy vinculadas a nuestros ancestros, a nuestros ancestros, a nuestras ovacas sagradas. Y que realmente, pues, estamos en procesos de sentir y pensar por dónde tenemos que caminar. Buscando esas semillas del sumacausa, del sumacamaña, del buen vivir. De manera que podamos seguir acompañándonos como pueblos en esas resistencias que requerimos frente a todos esos avasallamientos que estamos viviendo como pueblos por las transnacionales. No podemos andar de espaldas a esa realidad. Porque toda nuestra pacha en este momento está siendo amenazada. Y ahí tenemos que sumarnos y acuerparnos desde diversos lugares. Entonces, yo dejo aquí un poco eso, ¿no? Para que sigamos compartiendo. ¡Gracias!